Muy buenas gente, aquí estamos en el final de Resident Evil 0 HD en el remake que traían, bueno, los dos remakes, el 1 y el 0, pues voy a subir los finales por separado porque no son el mismo juego, vienen en un recopilatorio pero no son el mismo juego, con lo que bueno, aquí os traigo el final, justo el boss final, la batalla final, la cinemática también, os traigo para que veáis un poquito, bueno, como acaba, por si queréis verlo, y poquito más, ya sabéis, si os gusta el vídeo, un like favorito os agradecería muchísimo y nada, nos vemos la siguiente, ¡Adiós! 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 No! ¡T ¡Adiós! 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 ¡Qué bom! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!